Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. La Fiscalía General del Estado anunció la desarticulación de un grupo criminal dedicado a extorsionar empresarios en el municipio de Celaya. Carlos Samarripa Aguirre, titular de la Fiscalía, señaló que varios de los detenidos habían pertenecido a la Corporación de Seguridad Pública de este municipio. En rueda de prensa, Samarripa Aguirre señaló que tras varias denuncias ante el Ministerio Público y Anónimas, se realizó una investigación que permitió que el pasado 13 de septiembre se realizara un operativo en la calle Porfirio Díaz de este municipio en el que se logró la detención de ocho hombres. Se informó que dentro de estos detenidos había un agente de vialidad y otro de policía que ya habían sido cesados de la corporación por inasistencias. Al mismo tiempo, ellos mantenían vínculos con un grupo del crimen organizado. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene la búsqueda de posibles proveedores para la compra de vacunas. Estados Unidos, Francia y la India son los destinos en donde se busca. Daniel Díaz Martínez, titular del área, advirtió que de no recibir en diciembre la vacuna triple viral y contra el sarampión, la población cumpliría un año sin recibirlas. Contó que en días pasados hubo una reunión entre titulares de salud con el Secretario de Salud Federal, en donde se expidieron documentos para la llegada de vacunas, pero las faltas siguen siendo los dos biológicos anteriores. De acuerdo con el informe sobre seguridad vial 2017, emitido por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Guanajuato forma parte de los estados donde se necesita reforzar las intervenciones de seguridad vial para resguardar la vida de los peatones, ya que hay un registro superior a cinco peatones fallecidos por cada 10 muertes por accidente de tránsito. El Estado de Guanajuato está dentro de las cinco entidades federativas que concretan el mayor número de accidentes viales con un 6%. El estudio destaca que niños y niñas menores a los 5 años y adultos mayores son el grupo más propenso a fallecer a causa de atropellamientos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de ZonaFranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo y disfruta tu puente.